Hoy vamos a conocerlo más y hablar de todas estas cosas. Más Latón, bienvenido a Fácil Desvegarse. Gracias por estar acá. Bueno, un placer y gracias por esta introducción tan interesante, ¿no? Viste que abarca varios temas. Hoy en día, ¿cuánta gente te cae, no por todo esto, sino directamente por el Mundial de Qatar? Y subió mucho la cobertura de comunicación por el Mundial de Qatar, sí, sí, sí. Mirá, de hecho yo, la noche del Mundial, yo me fui de la cancha para que tenga una idea. A las diez y media de la noche. El partido había terminado a las nueve. Ya me fui para el hotel para irme para el aeropuerto, ¿no? Yo quería llegar antes que la selección argentina, lo cual logré. Pero el día que llegan, que es el martes, yo salgo por la calle Córdoba, acá en Buenos Aires, por la Avenida Córdoba, para participar de los festejos. Y yo no sabía que me conocía tanta gente por el fútbol. A las tres cuadras me tuve que ir porque no podía avanzar por la cantidad de saludos, fotos, videos, etc. Sinceramente, esto es una sorpresa para mí. Era parte de la delegación, prácticamente. No sé cómo se difundió tanto. La verdad que yo simplemente tengo un Twitter, un Facebook, un Instagram y posteo cosas. Carlos Hugo... Después me llaman los medios, obviamente, pero no soy un periodista deportivo, soy un mero simpatizante, pero tampoco soy uno de esos tipos que tienen su página deportiva ni nada. Pero bueno, me sorprendió. Mucha de la gente que iba a ver a los partidos de Argentina en Qatar eran señalados, ¿no? Como diciendo, vos que podés ir, vos que tenés dólares, vos que se ve que tenés la posibilidad de ir, ¿no? Y podés quemar dólares allá cuando no hay dólares acá. ¿Qué pensás de ese tipo de señalamiento permanente? A mí no me gustan los consideros agresivos, injustificados, una condena colectiva a un montón de gente que no tiene por qué estar involucrado en ninguna infracción y en ningún acto de corrupción. Pero es verdad que la mayoría de la gente que va trató de tener un perfil bajo. Yo, bueno, soy probablemente todo lo contrario porque escribo todo lo que hago y no tengo ningún problema en hacerlo. Ahora, yo aclaré de entrada que mi viaje estaba sufragado no con dólares comprados al gobierno a través del sistema de cambio, sino con plata que tengo afuera. Lo dije de entrada. Ustedes saben, bueno, ustedes son de un país de mercado libre de cambios histórico, tradicional, con cualquier gobierno que es el método cambiario correcto. Argentina tuvo históricamente la manía de poner mano a su tipo de cambio, lo cual genera que el gobierno sea el encargado de comprar y vender las divisas y no los individuos o las personas en el mercado. Esto trae como consecuencia que cada tanto tiempo haya que racionar las divisas. Y ahí viene, ¿quién lo usa y para qué? Bueno, te pongo un dólar caro, se llama dólar catar, para que te cueste. Bueno, yo no sé ni un dólar catar. O sea, mis tarjetas de crédito argentino tienen cero gasto con motivo del mundial. Pero igual me parece bien toda la gente que fue. Excelente. 50.000 argentinos. Les quiero decir algo. Como yo, saben que tengo una visión más optimista de Argentina de la que se suele tener normalmente. Hay más gente con poder de compra en Argentina de lo que se cree y hay muchos menos pobres de lo que se cree. En la realidad del mercado, no en la realidad de las estadísticas, en la realidad de la actividad. Por algo este país ha sobrevivido. Crisis espantosas de todo tipo. Inflacionistas, deflacionistas, hiperinflacionistas, corrupción y todavía está el país. Es menos importante de lo que era hace 50 años, pero creo que vamos a recuperar. ¿Crees que se tendría que medir la pobreza de otra manera? ¿Que no la están midiendo bien? Para mí no están teniendo en cuenta toda la actividad paralela, negro, barrani. Para mí eso no está debidamente... Es decir, cuando alguien te dice, eh, gana 100.000 pesos por mes, y después yo veo lo que la persona hace con los presuntos 100.000 pesos, a mí me da 300.000 o 400.000. Está lleno de casos así. Carlos, eh... Esto no significa justificar la pobreza, ni la terapia, ni nada. Lo que te digo es que estamos menos graves de lo que se cree. Te cito, ¿no? En Twitter. Y además no estoy ponderando ni a este gobierno ni a nadie. Estoy describiendo algo que yo veo en el país. Una realidad. Ponías hace un tiempito, hace pocos días. Argentina está para arriba, muy para arriba. Nada detendrá el proceso bullish que arrancó hace un año y medio, y que es de largo plazo y no un mero rebote. ¿Puedes explicar este... Bueno, yo me dedico a los ciclos económicos, y yo tengo la interpretación de que Argentina vivió un proceso largo, de 55 años de caída, que comienza en el año 1966, en algunas partes fue paralelo al proceso uruguayo, especialmente en esos años de democracia débil, con dictaduras militares. Después, obviamente, nosotros seguimos caminos distintos, desde que ustedes recuperaron la democracia, y Argentina también, un tiempito con algunos meses de diferencia en los años 80, pero el camino económico ahí fue distinto. Argentina tuvo momentos de auge y momentos de nuevas depresiones. Pero yo creo que a veces los países llegan a pisos históricos, que es para mí a donde llegó Argentina hace un año y medio. Estamos viendo recién los inicios de una levantada del país, y no lo que... justamente lo que yo digo, esto no es un mero rebote para volver a caer, sino que de acá vamos a ir para arriba. En el medio vas a tener caídas, pero que no van a ir a los mínimos. La palabra bullish significa eso, significa ascenso. Es una palabra de los mercados financieros, que es el mercado para arriba, la economía para arriba. Yo creo que Argentina está para arriba, siempre vas a tener retracciones, pero la tendencia de fondo es altamente positiva. ¿Pero cuáles son los fundamentos de ese crecimiento, de ese ciclo de crecimiento? Bueno, yo como analista técnico te tengo que decir, no están los fundamentos. ¿Y cómo puedo estar diciendo eso? Bueno, los fundamentos van a aparecer después. Los puedo deducir, pero yo lo que veo técnicamente, antes de augurar una subida o una caída, las razones públicas de por qué eso está sucediendo o va a suceder de forma inminente, no están. De eso se trata la predicción financiera. De poder identificar momentos, procesos, coyunturas de precios, situaciones de combinaciones especiales de fuerzas económicas y financieras que le permiten a una persona decir, esto es para arriba, esto es para abajo, esto es muy para arriba, esto es muy para abajo. No están los fundamentos. Es más, ni siquiera me quiero concentrar en los fundamentos. Los puedo imaginar. Y si fueras a términos... Si estuviesen los fundamentos visibles, el país no estaría así, estaría mucho más arriba. Si tuvieras que llevarlo a un nivel más concreto, ponele, realidad de un laburante promedio, complicado por la inflación, etcétera, que te pregunte, ¿cuándo yo veo los efectos de ese repunte que vos venís augurando? De acuerdo a la habilidad de los próximos gobiernos, o de este gobierno, para lo que yo considero la liberación necesaria de las fuerzas del mercado, puede ser más rápido o más lento. Si Argentina pudiese solucionar tres problemas que tiene ahora, que son de naturaleza más bien financiera y tributaria, si esto se arreglara, y las tres cosas que te voy a comentar son arreglables de la noche a la mañana, la respuesta que yo le daría a ese asalariado retrasado es en dos años no vas a poder creer cuánto aumentó tu nivel de vida. Estas tres cosas son la instalación de un mercado libre de cambios, a la uruguaya, a la chilena, a la brasilera, tomar cualquier país de la región, menos el argentino. Segundo tema, solucionar un tema grave del Banco Central, que es la política de los últimos 10 años de absorción de dinero del mercado remunerándolo. Eso que parece algo muy técnico... Una suerte de carry trade, digamos. Claro, es que a lo que da lugar es al carry trade, pero la remuneración de los depósitos, tomar depósitos que emite un Banco Central de su propia moneda, genere una deuda pública en moneda local que psicológicamente se pasa a sumar a la cantidad de circulante monetario. Esto hoy triplica el circulante monetario. Por eso vos tenés la inflación que tenés en Argentina, por ese tema del Banco Central. Tercer punto, y esto es muy uruguayo, los impuestos al patrimonio son pésimos para la economía. Dañan la economía. Yo puedo hasta entender el impuesto a las ganancias, no es que me guste, no me gusta ningún impuesto, pero lo puedo entender. Pero una vez que la persona ganó y pagó impuestos, lo que tiene, lo tiene. Si vos le vas a quitar eso a la persona a través de impuestos que cada año le van consumiendo más, lo que vas a tener es salida de las personas más ricas del país y la fijación de residencia en otros países. Ustedes son beneficiarios de esto en los últimos dos años. Estas tres cosas que se arreglan de la noche a la mañana pueden hacer que una economía que está levemente creciendo ahora crezca con increíble fuerza en los próximos años. Y Argentina pase a ser en poco tiempo el país grande que fue hace más de medio siglo. Pusiste hace poco el ejemplo del Kun Agüero para graficar esto que acabas diciendo del impuesto al patrimonio. ¿Cuál es el caso de Agüero? Bueno, Agüero es una persona que intuitivamente se dio cuenta que si él pagó el impuesto, la ganancia, ¿por qué me van a consumir el patrimonio? Este tema quizás sea muy difícil verlo desde la izquierda, pero yo a la gente de la izquierda que me dice bueno, es justo que los ricos paguen más, está bien, pero no es cuestión de que vos hagas pagar una cosa por la cual te perjudiques. El beneficio tributario para las arcas públicas de cobrar impuesto al patrimonio no se justifica frente al daño que se genera en materia de inversiones. Por eso esto hay que bajarlo y que el Kun Agüero con esta queja tiene razón. Él, el argumento que dio quizás sea demasiado personal, ¿por qué si yo gané me lo tienen que quitar? Yo ni siquiera voy a esa situación psicológica del rico al cual le quitan plata. Te digo que yo me pongo en la posición de persona pobre y te digo, a mí me conviene que el que tenga plata la haga jugar en el país y no que se la lleve al exterior. Carlos, hablaste básicamente de tres recetas que se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Estas son las fáciles, hay otras que requieren tiempo, pero estas son fáciles. Por supuesto, y una que me llamó la atención que es el tema del cepo cambiario, ¿no? O sea, pasar a un libre cambio. ¿Cómo, o sea, es una receta fácil pasar al libre cambio en la situación en la que está Argentina que básicamente no tenés dólares para aguantar esa situación? Esa frase de que no hay dólares la voy a impugnar. Bien. Es el Estado que dice que no tiene dólares. por dos razones. Una, porque el Estado se arroga la facultad de comprar dólares a los que exportan y otra, porque le quiere fijar un precio. Pero, ¿quién dijo que un mercado de cambios se maneja de esa manera? El mercado de cambios no se maneja con el Estado comprando y vendiendo las divisas para que importadores y exportadores liquiden contra el Estado. En ninguna parte del mundo, desde el año 71, que ahí se cambió el modelo mundial, funciona de esa manera. Mira, si yo requiero importar, le voy a comprar al mercado, básicamente al exportador que tiene que vender. Y el segundo tema, si el Estado frente a un dólar que vale 400 en el mercado negro, quiere pagar 200 y no le van a vender. ¿Pero eso no te llevaría a una situación de ajuste fiscal que generaría más pobreza? No, al revés. Esto va a generar más ingresos para el Estado y se va a achicar la brecha fiscal. De todas maneras, te cuento, el principal problema argentino hoy no es el déficit fiscal. Por eso no te dije nada en las tres medidas. Las tres medidas, lo que yo te dije del Banco Central de la remuneración de los depósitos a través de un instrumento que él llama LELIX, tiene que ver con algo que se llama el déficit cuasi fiscal. Pero hoy no tenés un problema de déficit fiscal en la Argentina grave. No es estructural el déficit. El tema es así. Mirá, vos cuando pensás en política económica práctica, práctica, tenés que salir de la teoría. Yo te puedo haber nombrado 100 problemas y 100 medidas para solucionar esos problemas. Te elegí tres. Te elegí tres porque esas tres son fáciles de arreglar. Problemas estructurales, por supuesto que hay. Está mal el sistema tributario, además de lo que dije de los impuestos patrimoniales, está mal el sistema previsional, hay mucho gasto público. Pero si yo soy presidente hoy, no voy a atacar todos esos puntos. Te lo quiero llevar a eso y después liberar porque hay varias preguntas. Tiene un fetiche económico muy fuerte. cuando yo me subo a un taxi en Argentina y de hecho me he subido a varios, hay una cosa que se repite y que es parte del gasto público, de esa idea que el argentino tiene del gasto público y del gasto público como uso político. ¿Y sabes lo que te dicen? ¿Y qué querés? Si los planeros, los planes, es como que el gasto público parecería ser el mayor problema que obviamente impacta en el déficit porque aparte hay un uso político. ¿Vos creés que eso no es así? ¿No hay una dimensión desbordada del gasto público en función de la política? Hay una percepción desbordada con respecto a la importancia de cierto gasto público como causante del mal argentino. Esto viene de la gente de mi sector político, la gente liberal que es la que dice ¿qué querés? Hay 18 millones de planes y ya están todos subsidiados. Bueno, yo le tengo que decir a mis colegas ideológicos que están cometiendo un error técnico gravísimo y que además no lo quieren ver, quizás porque no les convenga ver. El principal problema argentino es financiero. Todos los días el Banco Central fabrica, o sea, gasta 21 mil millones de pesos por día de intereses que paga por este mecanismo que yo les acabo de decir. Si vos vas a bajar por ejemplo mil millones de pesos en un ministerio para quitar cierto gasto o 20 mil millones en un año para quitar subsidios no es nada al lado de lo que yo te estoy diciendo. Por eso las prioridades en política económica, no en teoría económica, en política económica tienen que orientarse a lo más grave salvo que uno le quiera mentir a la población. Hoy en día la centralización del problema del gasto público central y de los subsidios como causante del mal argentino es una falsificación total de absoluta mentira sobre la realidad económica. Esto es lo que le pasó al gobierno de Macri y mucha gente se esperanzó. Les quiero recordar amigos de Uruguay, Macri gobernó del 2015 al 2019 y vino a hacer un montón de reformas estructurales obviamente que no hizo ninguna y la embarró con los desastres financieros y Macri cae por el desastre financiero que armó. Arreglemos este desastre financiero para que no caiga nunca más, ¿no? Pero vos defendés los subsidios a las tarifas públicas a la energía de la forma extendida en ese lado de los años. No, no, eso no es así. Yo no defiendo los subsidios, yo defiendo el precio real para cada cosa. Pero sí creo en los subsidios al individuo que es una cosa distinta. ¿Entienden? Es decir, el colectivo acá vale 40 pesos argentinos. Es una insignificancia absoluta. Yo tomo colectivo y yo debería pagar, les digo la verdad 300 pesos debería pagar, si quieren 250. Ahora, hay un montón de gente que no puede pagar. ¿Cómo se soluciona eso? No en Argentina, en la democracia moderna se subsidia a la persona. Hay 10, 15, 20% de personas en el país que no pueden con los ingresos que tienen. El Estado les tiene que dar a ellos plata para que ellos obviamente después le imputen al gasto del colectivo. Pero cuando va y paga el bus tiene que pagar el precio real. Y yo, por ejemplo, les quiero decir cuánto gasto de luz en mi casa. 5.000 pesos argentinos por mes. Estamos hablando de 13 dólares por mes. Tampoco consumo mucho yo. ¿Por qué me tienen que subsidiar esto? Casi 8 veces menos de lo que yo gasto de luz. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A mí, el Estado, el Estado, la empresa electriciana lo que ya me tiene que cobrar vamos a suponer 100 dólares por mes. Vamos a poner 100 dólares. 100 dólares parece algo razonable. Vos me tenés que cobrar eso. Yo pido que me cobren eso. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? Alguien que consume como yo paga 100 dólares. Pero el Estado le da aparte plata. El subsidio, la tarifa es el gran problema. Arruina totalmente la economía. La tarifa no tiene que estar subsidiada, ni la empresa de servicio público. Tiene que estar subsidiada el individuo. Y yo sí creo firmemente en los subsidios a los individuos. En el capitalismo, aún en el mejor capitalismo hay un montón de gente que siempre le va mal. Es inevitable. Esto no es que genere pobreza. Te va mal por... Inclusive gente que tenía plata le va mal. No existe un Estado moderno que abandone a su población en dificultad. Y además no es tan costoso como antes. Por eso el mundo es más rico que antes. Como el mundo es más rico que antes hay que subsidiar individuos. Nuevamente, quiero que hay clarificado, no empresas, no tarifas, personas en situación de pobreza. Estamos en lo económico. Te llevo a lo político. Si uno entiende lo que vos venís explicando, explícame por qué, por ejemplo, Miley sale a hacer una campaña con una motosierra diciendo voy a recortar todo el gasto público, se acaba la plata para los políticos, se acaban los planeros, etc. Si lo que vos decís es así y que el problema argentino es financiero y no es por el gasto público, por qué el referente número uno liberal en Argentina está haciendo la campaña justamente en contra de todo lo que está funcionando. yo voy a tratar de entender, de deducir por qué lo hace Miley. Es demagogia, porque impacta, porque encuentra culpable fácil, porque encuentra fácilmente un grupo al cual imputarle el gasto público, pero parece no solamente injusto sino falso. Yo con él tengo una discusión muy grande. antes de esta separación política o pelea política que tuve hace un año, ya en los años 2015-16 yo discutía con él con este tema del Banco Central y el déficit cuasi fiscal. Él era partidario de que el Estado tuviera déficit, mejor dicho, si tiene déficit, que después absorba el dinero emitido y lo remunere. Yo siempre le dije, pero esto cómo, esto va a crear una deuda interna que nunca se va a bajar, algún día se va a bajar. No se va a bajar. De hecho, es 200 veces más que cuando yo empecé a discutir con él de esto en el año 2014. Y él no se está fijando en esto. Y este es el gran problema. Inclusive su plan de dolarización tampoco se está fijando en esto. Él está simplificando el problema y a veces faltando a la verdad económica. Para conseguir votos 100%, ¿es por eso? Mira, puede ser para conseguir votos, puede ser para impactar, puede ser porque lo vea de otra manera, puede ser porque se esté mintiendo a sí mismo, pero cómo vas a llegar al gobierno y vas a empezar a reventar gente. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Además, no sirve. Yo tengo que el problema está en otro lado. Y yendo capaz más a... Es más, es más, mira, aún con este estado tan grande que tiene Argentina en proporción a su producto bruto. Si vos liberaras la economía, el déficit fiscal sería cero. En este momento. Cero, directamente. No hay déficit fiscal. Entonces, vos tenés que lograr eso, ponés la actividad en movimiento, expandís mucho más la actividad de lo que ahora está y después vamos a la reforma de fondos. Hay que bajar el gasto público, por supuesto. Los subsidios pueden ser como ahora no. Pero, mire, estamos en un sistema argentino y mundial totalmente bancarizado donde se puede registrar a cada persona, a cada persona darle el diferencial que necesita entre lo que trabaja, entre lo que gana y lo que mínimamente puede requerir. No hace falta hacer el corte absoluto de todo. Y te saco un segundo de lo concreto y te llevo capaz a lo filosófico. Vos ahí tiraste una frase que era en una democracia moderna un estado no puede dejar tirada a la gente a la gente que está más desfavorecida. Y uno mira en realidad el discurso de los libertarios argentinos y muchos van en realidad en el camino extremo para ese lado. Pensá en un Miley que te habla de la libre venta de órganos, de cosas de ese estilo. ¿Por qué tenés en el liberalismo o libertarianismo como prefieras llamarle argentino esas expresiones o esas deshidrogías que son uno mira para el votante pero medio decís la gente se va a asustar y tiene un candidato que le habla de que no yo librería la venta de órganos ¿por qué pasa eso? Porque hay mucha locura y hay mucha desubicación hay mucha falta de sentimientos y este tema de la venta de órganos y la venta de niños que la tiró Miley hace un año después lo dejó de lado por suerte tampoco dijo que no está en un libro hay un libro de un norteamericano llamado Murray Rothbard tiene capítulos bajo ese nombre y dice ¿por qué no podemos pensar en la compra venta de personas de niños si hoy en día lo dirige el Estado? yo soy abogado no sé vos sabés que el mundo del derecho civil se compone de personas cosas y hechos justamente el objeto de la compra venta son las cosas no son las personas ¿no? por eso se suprimió la esclavitud en el río La Plata hace más de 200 años no se compra vende personas y los órganos es una situación especial donde vos no podés permitir que un tipo se corte una parte de su cuerpo para venderlo no se puede hacer entonces hay cosas que pueden estar fuera del comercio te lo digo desde el liberalismo clásico que yo defiendo estoy en contra de esto lo que vos defendés es el liberalismo clásico que obviamente tiene en cuenta que hay un mundo con desigualdades entonces si hay un mundo con desigualdades no todos podemos entrar a un mercado con las mismas condiciones hay muchos economistas que han hablado del tema de las desigualdades desde Piketty ahora que están muy en boga por decirlo de alguna manera la pregunta es vos crees que el liberalismo así como lo estás planteando es un liberalismo que tiene condicionantes porque tiene políticas focalizadas en la persona no es que el mercado lo va a solucionar todo pero si estás hablando de que si vos le sacás las cadenas a Argentina la economía argentina va a crecer y va a ayudar a las personas sin embargo ese es un discurso que no cala en nadie el propio Milley parece más un discurso peronista demagogo que un discurso racional en el sentido de las palabras ¿dónde ves que haya en esta política argentina salvo Carlos Malatón un discurso que pueda calar en la gente? ¿vos crees que ese discurso del agua tibia alguien lo puede comprar o estamos viviendo en un mundo en el que lo que querés no sé yo hablo por mí sigo atentamente a todos los dirigentes políticos los que van a competir si vos me preguntás si yo me identifico exacto con alguno de los que van a competir este año no no creo que tengan un planteo económico como el que yo estoy teniendo de todas maneras en el tema de fondo a mí me parece que durante el siglo XX hay algunas cosas que quedaron claras mira no claras que hubo se generó cierto consenso estamos hablando de la producción y la distribución a mí me parece que el socialismo fracasó en la producción y que el capitalismo fracasó en la distribución por eso quizás una fusión de esto es dejame a mí capitalista armarte un sistema económico que genere riqueza y yo te cedo a vos el asistencialismo te cedo a vos como socialista la socialdemocracia claro la socialdemocracia alguna socialdemocracia porque bajo ese término se puede englobar cualquier cosa pero vamos a suponer Europa o el norte de Europa no estoy defendiendo eso porque a mí esos países me resultan muy aburridos pero eso es un tema aparte pero creo que hicieron una compatibilización de ambas cosas ¿no? la producción es una cosa es capitalista la distribución es otra no lo veo mal como principio te lo digo desde el recontra al liberalismo ¿no? pero me parece que es un tema para llegar a un acuerdo yo me siento estoy teorizando pero yo me siento hipotéticamente como presidente o como ministro de economía consensuando un presupuesto yo creo que esto lo puedo arreglar no me voy a focalizar en cómo reventar gente que ha estado subsidiada para un poquito dejame primero producir después vemos lo otro porque además si vos mostrás un país más rico quizás un montón de gente subsidiada que se siente en el fondo del mar bueno dice no, no pero yo puedo trabajar en esto yo tengo un incentivo primero que gano mucha más plata más tengo una vocación una de las cosas en relación a lo que vos me comentabas recién en mi sector político hay mucha gente que desprecia al subsidiado y desprecia al pobre y esto esto también es una cosa tremendamente injusta como si la gente hubiese deseado estar en esa situación y puede haber vagos en todas las clases hay vagos pero en esta misma mesa vos sos vago no me parece un tipo tan activo como vos pero bueno el rico vago el pobre vago el vago de clase media pero lo que te digo que un tipo a veces puede no querer hacer nada porque no vale la pena y si le mostramos un mundo donde vale la pena trabajar porque se va a sentir contento porque ojo que con el trabajo está en juego el ingreso pero además está en juego lo que a uno le gusta mira Argentina vivió del año 98 al año 2002 una desocupación impresionante el país quedó pero fundido las razones las podemos ver si hace falta pero quedó destruido el problema del desocupado no era solamente la plata era que estaba en la casa como se mostraba frente a los hijos el fracaso la sensación de fracaso es un problema yo creo que gente que no quiere trabajar puede ser el 10% de la población pero no el 30-40% no más estadísticamente a nivel mundial ahora Carlos uno te escucha y lo que venís diciendo va muy en contra de lo que uno por lo menos percibe mirando con distancia la política argentina vos dijiste dos cosas sos optimista respecto al ciclo económico que se viene y pusiste sobre la mesa tres medidas que entendés que son fáciles de aplicar y rápidas de aplicar que le darían un aire a Argentina lo que uno ve es Argentina no toca fondo no se rompe nunca pero no toca fondo lo percibimos así del otro lado y no hay quien lo arregle no hay forma de arreglarlo ¿por qué está esa diferencia entre lo que vemos y lo que vos estás planteando? porque yo creo mucho en los procesos históricos en los procesos económicos sociales no siempre el líder que arregla las cosas está en los momentos en que la curva cambia la tendencia quizás es una consecuencia es una discusión en análisis histórico económico en sociología ¿qué viene primero? la persona o el sistema la persona o el proceso a lo mejor estamos viendo el proceso positivo recién y va a surgir alguien que no conocemos o alguien de los que conocemos se va a poner a la vanguardia de esto es muy común es uno de tu pie este Argentina bien que mal se puede apreciar a tener cierta estabilidad política en un tiempo a esta parte ¿no? hay una alternancia de poder partidos que de alguna forma se van aceptando no, no llevamos casi 50 años sin golpe militar digamos bueno y de 2003 a esta parte en términos regionales ¿no? si uno piensa relativo a términos regionales la estabilidad política en Argentina es mejor que la región que la región Chile, Bolivia inclusive Chile ¿no? que ha sido un faro sí, bueno a lo que voy es hay un cierto activo por ese lado sin embargo tú durante un tiempo estuviste como aliado político a una persona que sistemáticamente horadaba al sistema político tratándolo de casta por ejemplo y tratándolo de forma peyorativa ¿no? y generando de alguna forma un mar de fondo que es el descreimiento en los políticos ¿nunca te generó conflicto eso? yo nunca estuve de acuerdo con eso yo no jamás uso el término casta ni clase política ni nada de eso pero podés convivir con alguien que sí lo haga convivir ustedes son justamente de un país que tiene dos o tres partidos políticos históricos donde hay de todo en todos lados ¿no? entonces voy a decir ¿cómo? un colorado un blanco ¿cómo piensan tan distinto? y bueno es así ¿cuál es el problema de pensar distinto? Uruguay se jacta esta breve digresión de mantener la institucionalidad es decir cierto republicanismo que implica no horadar uno puede pensar estás defendiendo el estatus quo que estás defendiendo el estatus quo el estatus quo nos ha llevado a miles de problemas y tenemos que sacar a todos estos nos pegamos entre nosotros pero no a las instituciones está bien eso a mí me gusta eso pero alguien tiene que hacer política ¿no? yo creo en el político profesional quiero clarificar eso a mí me gustan las personas que tienen desde chico ¿qué voy a hacer yo político? mire yo cuando empecé a ser política a mis 20, 22 años yo tenía como plan de vida ser político toda la vida después me retiré cuando tenía 32 por circunstancias no previstas y no me fui enojado con la política pero yo hablaba de ser político profesional ¿qué? ¿por qué ser político profesional? ¿qué? ¿va a estar robando? no está robando está con un ingreso público o con un ingreso privado que te banca en tu actividad política pero eso no tiene nada de malo a mí no me gusta lo que hizo Miller con esto es más en otras épocas se hubiera dicho que esto es propaganda fascista o prefascista la descalificación total del sistema no estoy de acuerdo además hay un montón de gente buena en política pero es lo que hacía Mussolini bueno no sirve no sirve pero uno se da cuenta cuando está conviviendo con alguien que hace propaganda populista demagógica filofascista a ese lado ¿por qué no militar desde otro lado? ahora lo estás haciendo de hecho estás en la vereda en frente no pero está bien pero yo no soy candidato yo la única cosa que le propuse a él en función de las diferencias que he tenido tanto de armados políticos como de expresiones públicas vamos a las primarias a las elecciones primarias no quiso bueno me mantengo al costado hablo libremente pero no yo soy es más yo soy un tipo pro política yo cuando los veo a los líderes uruguayos bueno no sé si tanto el de ahora el presidente de ahora pero un sanguinete y una cosa así y es bastante impresionante ver eso tipo con con semejante nivel el mismo Pepe Mujica pero Carlos te voy a plantear lo siguiente Pablo dijiste no tanto el de ahora me gusta menos la calle POS me gusta menos qué sé yo son cosas que uno admira o no de los últimos años me gustó sanguinete y Mujica y si cómo puede ser un liberal que diga esto y bueno qué opinión tenés de la calle POS no me parece un poco más superficial simplemente eso superficial como político o como persona que como persona en general me parece una profundidad ideológica menor más 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 cambiante menos definido y yo lo veí yo cuando lo escuché los años de Pepe Mujica digo la puta madre este tipo es de la izquierda pero dice cosas muy interesantes y el gran plan de traigamos a los argentinos este a que vengan a Uruguay vengan que tenemos seguridad vengan con sus inversiones traigan a las familias ese plan de la calle POS ¿cómo lo ves vos? no es una promoción comercial nada es algo que uno lícitamente puede hacer planteaste algo bueno ahí que voy a agarrar ¿no? planteaste unos políticos con visión con nivel este intelectual como para nombraste a dos nombraste a Mujica a Sanguinetti en Uruguay y hablaste de la calle como un nivel superficial en ese sentido entonces entonces voy a lo siguiente que es el pragmatismo porque a veces este amamos a los jefes de estado que tienen eso esa esa retórica que nos puede este iluminar ¿no? nos puede sorprender pero la política justamente es otra cosa la política es esa cosa más pragmática donde de pronto no somos tan reales tan justos pero somos pragmáticos funcionales hasta maquiavelistas en algún momento y te voy a llevar de vuelta a mi ley o sea ¿qué está haciendo mi ley? mi ley quiere ganar mi ley se ha disfrazado a un payaso porque quiere ganar y él no es un pelotudo él sabe él olfatea ¿cuál es la realidad? dice ¿sabes qué? yo te salgo con una fotito de la motosierra y voy a juntar votitos entonces ¿qué pensás en esa ética de la política? entre el discurso y la realidad bueno a mí en general me gusta que el símbolo de la campaña sea políticamente posible yo no estaría dispuesto en lo personal a hacer una campaña sobre cosas que no voy a poder hacer me parece que es malo no solamente es malo para el día que puedas gobernar sino que es malo inclusive durante la campaña por falta de consistencia no hay demagogia positiva no hay demagogia positiva una persona que está segura de lo que dice creo que no le hace falta ser un demagogo vos podés llegar igual ni tampoco le hace falta insultar difamar y acusar a todo el resto no sé el caso de él tampoco sé si como tiene armado todo hoy podés ganar bueno tengo dudas podemos ir un poco ahí en realidad charlando contigo lo más interesante es las cosas de alto vuelo pero te voy a llevar al barro un poco porque hablaste del armado de mi ley y hay que ir un poco ahí uno ve las noticias que vienen digamos de adentro del círculo interior de mi ley y ves cosas que te dan para dudar se habla por ejemplo de la figura de la hermana de mi ley y su gusto por la astrología que guía sus decisiones políticas en base a la astrología del tarot se habla de mi ley rodeado de armadoras hot mi ley que se rodea de mujeres bonitas que él tiene todo el tiempo alrededor se habla de cobro de actos de mi ley pidiéndole a militantes de a pie que le dicen bueno vení a mi ciudad vení a esta provincia y me le dicen mira cuesta x cantidad de plata si no no voy todas esas cosas que uno las ve y parecen como el barro de la política son verdad o no son verdad hay algo de cierto ahí cuál es lo cierto y cuál es la exageración bueno nombraste cuatro o cinco cosas primero que nada la hermana parece que toma decisiones en base a práctica de espiritismo que habla con con muertos que le mandan mensajes para el hermano y que habla con los perros que tenía Javier Milei que murieron que él los quería mucho entonces le mandan mensajes esto es lo que yo tengo información el cobro de actos él me parece que tanto él como la hermana pasaron por una suerte de de confusión mental asimilaron el que un economista o un asesor de cualquier cosa de una conferencia para personas de alto nivel en una mesa como estas o comentando sobre la realidad o asesorando en algo con los gastos de la campaña entonces dicen si hay un grupo en misiones que quiere que que yo lo patrocine para ser candidato por mi lista me tiene que pagar a mí esto nunca lo habíamos visto de esta manera en Argentina nunca si hemos visto venta de cargos pero que a un grupo militante le diga vos me tenés que pagar para que yo te dé mi figura y vos te cuelgues atrás mío es inédito como una franquicia digamos si como una franquicia y como ocurría en la época del absolutismo monárquico donde acordate cuando los monarcas absolutos concedían ducados condados que era eso era la compra de alguien que había juntado plata le compraba el dominio sobre un territorio además le pagaba un fee regular al rey está como como degradándose a una etapa precapitalista cuando ustedes saben que el liberalismo del siglo XVIII luchó contra es contra lo que luchamos hace 250 años ¿no? pero yo creo que esto mira me parece que es casi inconsciente este tema para él es exactamente lo mismo que lo llame alguien para una conferencia que lo llame un grupo militante y después la venta de los cargos sí también cuánto vas a poner pero esto no es algo inteligente políticamente esto es pésimo para su campaña mira yo tenía la idea a final del 2021 yo vi más o menos vi que había 100.000 militantes potenciales algo nunca visto en Argentina desde los montoneros hace 50 años entonces yo dije mira lo que hay que hacer es agarrar el territorio ir una semana a cada provincia agarrar los militantes que están armar un partido nuevo porque había tiempo para armar un partido nuevo y fundar la militancia los fiscales de las elecciones los candidatos y todo en base a la gente que ya está o a la que se va acercando predominantemente joven era vos ahí en ese trabajo lo que ibas a hacer es ibas a filtrar más o menos siempre algún loco gente que está mal o gente que viene para robar pero más o menos vos los ves y decís este sí este no y con eso armabas todo eso lo tiró abajo él por una decisión de él y de su hermana y pusieron uno o dos grandes operadores políticos que dijeron no nosotros vamos a hacer arreglos de otra manera e hicieron arreglos con la gente que ellos conocían por ejemplo con Bussi en Tucumán que ustedes saben es de una provincia que estuvo gobernada por un represor de Estado digamos terrorista de Estado en su momento que no es lo más inteligente de poner por más que quizás en Tucumán todavía conserve un 10-15% de los votos es una línea ideológica invendible para el liberalismo moderno el pragmatismo yo te decía es mi ley peronista o sea que no es peronista bueno yo te voy a decir porque peronista bueno te digo porque peronista en el sentido de que se plantó como una persona que venía o invoca por lo menos un liberalismo que no es propio de la sociedad en la que él vive y sin embargo pasa a los acuerdos políticos que son absolutamente transversales en ese sentido son muy malos acuerdos en ese sentido peronista en el sentido transversal de la política yo puedo defender un acuerdo con el FMI pero también puedo defender un proteccionismo absoluto esa cosa casi contradictoria y mi ley está siendo contradictoria en esa forma está siendo contradictoria el armado por el momento es malo muy malo realmente tampoco está cubierto todo el país ni siquiera un cuarto del país está cubierto con los acuerdos que está haciendo ahora viene un ciclo de elecciones provinciales para cargos provinciales y es clave como como le vaya por más que algunas personas te van a decir no tiene nada que ver el comportamiento para una provincia con después lo que se vote a nivel nacional pero para mí es un indicador especialmente si él avala ciertos candidatos los candidatos que él avale si saca una cosa que saque 5 o 6% otra cosa que saque 25 ya en pocos días vamos a tener estas pruebas si alguien que la avala saca 25% bueno está al borde de que cuando él sea candidato entre por lo menos en una segunda vuelta y de la pata mesiánica y de la armadora hot esa fue la última bueno ese tema ese tema yo lo que le dije yo veo que hay un montón de chicas que están ahí pero sinceramente no tengo ninguna información ni prueba ni nada como lo dijo una militante lo dijo una mujer de que existiría o podría existir un intercambio de favores sexuales por un cargo político no tengo información no lo vi me parece absurdo que alguien lo haga no lo puedo creer pero bueno esto es una denuncia de una mujer que se sintió desplazada no sé y dijo para estar ahí hay que tener rubia con tetas grandes pero yo soy hombre señores en el siglo XXI estos problemas los dejo en manos de las mujeres y ya está argentinos terminamos en el barro total hoy nos llamó la atención volviendo de comer pasamos por las inmediaciones de la embajada de Israel había un operativo un dispositivo de seguridad impresionante policía nunca había visto algunos de los carromatos que había ahí instalados no los he visto en mi vida porque se cumplen 31 años del atentado de la embajada y vos como abogado te hago la pregunta sobre esos dos episodios de la AMIA y la embajada de Israel ¿por qué le costó tanto a Argentina dar con los eventuales responsables avanzar en las investigaciones que se siga existiendo tanto ruido en torno a esos dos episodios yo creo que fueron dos actos de guerra que fueron ejecutados sobre territorio argentino pero no relacionados con asuntos argentinos esto se inscribe en la guerra entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán que es un conflicto del Medio Oriente muy reciente que tiene 42 años no es histórico árabe israelí comienza en los cielos del Líbano en el año 84 cuando un F4 de las fuerzas de defensa de Israel lo bajan con un piloto llamado Ron Arad cae vivo está secuestrado parece que estuvo tres años vivo hoy estaría muerto aparentemente lo llevan a Irán lo que hace Israel es contestar con el secuestro de dirigentes yitas del sur del Líbano recuerden ustedes que acá estamos hablando del eje yita del Medio Oriente que es básicamente Siria Hezbollah Irán y alguna gente en Irak pero que tiene otras lealtades y esos dos atentados habrían sido parte de esos idas y vueltas no del conflicto tradicional palestino ni del conflicto con Egipto ni las guerras históricas del Medio Oriente es otra historia es algo nuevo delirio para mí del régimen de Teherán del régimen de los ayatolas que queriendo competir con el Islam yita ahora les vamos a demostrar a los sunitas lo que somos capaces de hacer yo creo que vienen de ahí los dos atentados pero igualmente te confieso que son raros son muy raros porque no tienen demasiados otros casos similares en el mundo entonces yo tengo alguna duda la primer duda que tengo es técnica con respecto a la naturaleza del atentado viste que acá se dijo que eran coche bomba para mí tiraron coche bomba el primer día y quedó instalado pero la naturaleza de las explosiones no son propias de coche bomba yo estuve en el Líbano durante la guerra civil de los años 80 ahí se inventó el coche bomba en el Líbano en el Líbano en el Líbano en el año 82 empezaron los coches bomba y yo estuve en Beirut cuando estuve vi dos explosiones una muy cerca que la fui a ver al día siguiente el coche bomba yo te puedo decir que no queda nada alrededor pero un perito no puede determinar eso de manera y lo debe poder determinar pero yo no sé por qué por qué hablaron de coche bomba para mí fueron ambas explosiones internas lo cual no quiere decir que hayan sido autoatentados seguramente te infiltraron un edificio ¿cuál es el problema? te infiltraron esto Israel suele ganar yo le digo el 95% de las batallas la gana pierde 5% estos son dos casos de derrota pero claro yo lo puedo decir porque soy judío este planteo otra persona es muy difícil que lo diga porque yo digo que no es un atentado a Argentina estoy describiendo el móvil político es raro los dos son raros existieron son atentados reales no se repitió en otro lugar esa modalidad no se repitió vos decís de todas maneras si no decime dónde de todas maneras no es un para vos técnicamente no es un coche es una bomba infiltrada de adentro clarísimo ambos clarísimos cuando vas a la embajada resulta que voló la embajada y lo demás tuvo un efecto secundario si es extraño que no se haya repetido es porque evidentemente como modalidad no no tuvo mucho asidero mira puede ser que sea una locura de Hezbalá quizás ustedes saben es el partido lleguita del Líbano pero es extraño es extraño que no que no lo hayan hecho antes o otros casos hay otro tipo de guerra ahí entienden pero no no esta pero no quita para mí todas estas dudas entre comillas que yo estoy teniendo son dudas técnicas no quitan que ambos fueron atentados yo en una cosa como en ese momento estaba Menem mucha gente dijo esto tiene que ver con Menem con la guerra del Golfo no tiene nada que ver con eso es imposible que Menem haya dicho hagan el atentado o alguien del gobierno que lo haya escondido es imposible no tiene lógica política alguna porque lo único que logró con eso es recontra perjudicarse y además yo hablé con Menem en esa época y con gente alrededor de él ellos son musulmanes de Siria no musulmanes no son alaguitas que son como una deformación de los de los de los de los de los de los pero a su vez son son personas tradicionalmente del del gobierno del Baas que es el de Bayar Al-Assad pero a mí me parece que que él sinceramente Menem trató de mandar un mensaje de paz judeo árabe argentino no solamente sino a nivel internacional porque a veces uno puede creer en eso que se yo yo soy judío obviamente apoyo al Estado de Israel pero yo estoy a favor de la paz yo los acuerdos del Camp David y todo esto me parecieron increíbles sos laborista no del Likud yo soy del Likud pero si los acuerdos los ha hecho el Camp David es un arreglo del Likud la paz con Egipto la otra es bueno ya es más laborista parece Monperes sí pero pero no no hay no hay diferencia esto es real política pura entonces yo para cerrar el punto este los fueron atentados no fueron autoatentados no hubo complicidad argentina oficial por lo menos lo perjudicó tremendamente a Menem y al Menemismo y Menem era un hombre a favor de los acuerdos de paz podríamos seguir una hora más no nos metimos ni en el capítulo Bitcoin ni siquiera pero bueno no lo vamos a tener a Carlos dos horas en el programa te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste especialmente sabiendo que tenés la agenda apretada hoy haces un tour por el de San Patricio resulta que resulta que yo estoy en un programa a la noche duro de domar y me pidieron que hoy esté en la zona de los bares irlandeses el centro de la ciudad no sé para qué un pedido bueno un recomendado un buen recomendado hiciste una investigación bueno si el famoso se llama Kilkenny 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 que está ahí por Reconquista y Marceo Téa Alvear a dos cuadras de mi casa así que yo voy a estar ahí supuestamente con el móvil no sé si en el móvil adentro qué sé yo me quieren saludar te gusta el rock Carlos super rockero soy ahora yo tomo poca cerveza hoy es el día de San Patricio Irlanda me gusta Irlanda se puede tomar wiki igual Jameson no pero yo casi no tomo alcohol yo te dije como mucho voy a tomar una medida de nada más ya está una pinta ¿sabes con qué cerramos? solo contigo hablando menciona una banda de rock de cabecera y una canción y cerramos con eso solo con tu voz diciendo eso bueno yo soy muy del rock inglés de los años 70 así que mi grupo número uno absoluto es King Crimson y el tema es la fractura fractura que es casi un tema que es imposible según dijo Robert Fripp de hacerlo en vivo o que no se puede hacer más así que King Crimson fractura tema más importante de la historia de toda esa corriente de rock inglés de los últimos 50 55 años drop the mic vamos gracias Carlos gracias a todos es muy amable